La movilización se llevará a cabo desde San Cristóbal hasta San Juan de la Maguana de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Y estaremos movilizados día tras día aquí en Santo Domingo y otros puntos del país de manera cívica, pacífica, parándonos a la derecha, para no otaculizar el tránsito a quien quiera transitar, quien quiera trabajar. Tanto el presidente del gremio, Juan Ubiérez, como pasajeros y choferes de la ruta consultados, afirman que la sociedad no aguanta más los altos costos de los hidrocarburos. No da lo que se baja y lo que se sube no da, porque una hueva desagasta 10 mil y pico de combustible. Yo espero que el paro vea la verdad, que no lo vamos a aguantar. El pueblo no va a resistir el aumento, porque la tasa está bajita. Ubiérez precisó que los precios de los combustibles deberían costar por lo menos 100 pesos menos que en la actualidad. Y hasta que tanto el gobierno decida poner fin a los abusivos aumentos en el costo de las gasolinas, que deberían estar en este momento a no más de 156 pesos. En el caso del gasolio a 104 pesos y en el caso del GLP no debe pasar de 65 a 68 pesos. Aunque el paro convocado para este martes es solo hasta el mediodía, Fenatrano se declara en sesión permanente y advierte continuarán con movilizaciones pacíficas. Sara Vallejo, Noticias S.Y.N.